esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal olvidan a fer del solar y regresan a pedro prieto a hoy el pasado viernes el conductor argentino se despidió del matutino de las estrellas ante la salida de fernando del solar del programa hoy la productora magda rodríguez dio a conocer que el conductor pedro prieto regresa al matutino con la sección para y hoy esto para dar competencia a la próxima llegada de penelope mechaca venga la alegría con su sección de debate llamada las cosas como son magda rodríguez comentó a diario basta sobre el regreso de pedro prieto al programa hoy pedro prieto regresa al programa con una nueva sección la cual irá por varios puntos de la ciudad llevando una gran fiesta sobre ruedas esto para que la gente siga en contacto directo con los conductores esta sección ya la hicimos una vez cuando natalia telles festejó sus 15 años bueno pues la seguiremos haciendo para que el público siga haciendo el programa que como lo dije hoy lo haces tú manifestó magda rodríguez la productora asegura que por el momento sólo será este cambio en hoy después de que el viernes pasado fernando del solar se despidiera fernando no tendrá una sustitución como tal el equipo está muy bien consolidado sin embargo si después del mundial la gente pide la incursión de alguien más lo consideraremos pero hasta el momento todo sigue igual concluyó la productora suscríbete para más vídeos i o o y o o o